Desde aquí de Casa de Oración, gracias por ponerse de pie, vamos a ponernos de pie todos Esta mañana es una fresca mañana para alabar al Señor ¿Cuántos están dispuestos el día de hoy? Todos traen un corazón dispuesto Como dice el Salmo 108, mi corazón está dispuesto O Jehová cantaré y entonaré salmos a tu nombre Permítame leer el Salmo 78 Que vamos a cantar para comenzar nuestra alabanza Si usted gusta leerlo conmigo o escucharlo Que hermoso Salmo, mire, es un masquil de Asaf Este no es de David, este es de Asaf Y se escucha pueblo mío, mi ley ¿Cuántos vienen a escuchar la voz de Dios el día de hoy? El que tenga oídos para oír, ¿qué tiene que hacer? Oír, ¿verdad? Pero también obedecer Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca Hoy en día, mis hermanos, muchos están cerrando sus oídos a la voz del Señor Pero nosotros vamos a oír al Señor esta mañana con atención, amén Y dispuestos a obedecerle Abriré mi boca en proverbios Hay que pedirle entendimiento, ¿verdad? Para llevar a la práctica su palabra No somos religiosos que solamente venimos a escuchar una predicación Y nos sentimos bien con eso Venimos a escuchar para obedecer ¿Cuándo dicen amén a esto? Por eso el Señor nos va a hablar con palabras que tenemos que pedirle entendimiento a Él Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, dice su palabra Y finalmente dice el verso 3 Las cuales hemos oído y entendido Que cada día más crezcamos, mis hermanos Que cada día más le alabemos más a Él Que nuestros padres nos las contaron Las grandes cosas que hizo el Señor No las encubriremos No son sólo para nosotros Son para nuestros hijos Son para todas las generaciones Contando y diría yo Cantando también a la generación venidera Las alabanzas de Jehová Fíjense, vamos a contar las alabanzas de Jehová A decirles que también tienen que exaltarlo Y su potencia Y las maravillas que hizo ¿Cuándo pueden dar gracias por esto? Abrazando sus manos Diciéndole Señor, aquí estoy Yo quiero escucharte Yo quiero oír tu ley Yo quiero oír tus proverbios Señor Yo quiero obedecer Yo te pido entendimiento Señor Para entender tu palabra Entender tus proverbios Tus mandamientos Y obedecerlos Padre Llevarlos a mi vida Que Jesús Señor Se ha visto a través de mí Y no los voy a esconder Señor No los encubriré Los hablaré y cantaré Señor Todos ellos De tus maravillas A mis hijos A las demás generaciones Para que más generaciones Vengan a ti A convertirse a ti Señor Alabarte a ti Y a apreciar tu palabra Tus proverbios y tu ley Que es lo único que salva El corazón de los hombres Gracias por esta mañana Que nos das en tu presencia Hoy te alabamos Hoy te bendecimos Hoy queremos oír Tu palabra Gracias Jesús Salve un aplauso a él Mi hermano de alabanza Que se escuche tu alabanza Este día Y vamos a cantarle a él La audiencia Escucha pueblo mío Atentos a mi ley Y llena tu oído A lo que te diré Lo contaré en proverbios Sabiduría diré Las cosas que Dios hizo Esas yo hablaré Esas yo hablaré Esas yo hablaré Escucha pueblo mío Atentos a mi ley Inclina tu oído A lo que te diré Lo contaré en proverbios Lo contaré en proverbios Sabiduría diré Las cosas que Dios hizo Esas yo hablaré Proclamaré Proclamaré Y descubriré De tu gran amor De generación De generación Cantaremos Proclamaré Y descubriré De tu gran amor De generación De generación Cantaremos Y los hijos De los hijos Su poder Y maravillas Sin dejar Ni una sola Cantará Si te escuchas Pueblo mío Atentos a mi ley Inclina tu oído A lo que te diré Lo contaré en proverbios Sabiduría diré Las cosas que Dios hizo Esas yo hablaré Una vez más Vamos a decirlo Escucha pueblo mío Atentos a mi ley Inclina tu oído A lo que te diré Lo contaré en proverbios Sabiduría diré Las cosas que Dios hizo Esas yo hablaré ¿Qué vamos a hacer nosotros? Proclamaré Y descubriré De tu gran amor De generación De generación Cantaremos Proclamaré Y descubriré De tu gran amor De generación Cantaremos Y los hijos De los hijos Tu poderes Maravillas Sin dejar Ni una sola Cantará Y los hijos Y los hijos De los hijos Tu poderes Maravillas Sin dejar Sin dejar Ni una sola Cantará Proclamaré Y me cubriré De tu gran amor De generación Cantaremos Proclamaremos Proclamaré Y me cubriré De tu gran amor De generación De generación Cantaremos Proclamaré Y me cubriré De tu gran amor De generación De generación De generación Cantaremos Proclamaré Proclamaré Y me cubriré De tu gran amor De generación De generación Proclamaré 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 Nunca nos cansemos de hablar de las maravillas de Dios ¿Ha hecho Dios maravillas en tu semana? Claro que sí Cantemos todos juntos Cantemos con alegría Cantito nuevo a nuestro Dios Cantemos todos santos Dios de puro corazón Vamos todos juntos Cantemos con alegría Cantito nuevo a nuestro Dios Cantito nuevo Cantemos todos los santos Dios de puro corazón Por sus grandes maravillas Dios de toda la creación Exaltando sus bondades Exaltando sus bondades Soberanos nuestro amor Cantemos con alegría 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 Cantemos todos los santos Dios de puro corazón Cantemos con alegría Amén. 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 Ven, ven Señor Jesús, el Espíritu y la gloria, díceme ¿Cuántos están alegres porque Jesús viene mis hermanos? Él viene pronto, vamos a exaltarlo con nuestras palmas Tú vienes pronto Jesús, vienes conmigo Y yo te espero aquí, mi Dios, yo te espero aquí Díselo otra vez, díselo Eres el alfa y la omega, el principio y el fin La estrella de la mañana, oh Jesús, mi Salvador ¿Qué dice la palabra? Y el que es santo siga siendo santo, el que es puesto siga siendo justo Están atentos porque pronto volverás Bienaventurado el que guarda tus palabras, Señor Los que con vestiduras limpias, el alma me detestará ¿Quiénes somos mi hermano? Somos tu nombre, somos tu iglesia Esperamos tu venida Y con tu Espíritu en nosotros Llamamos hoy Ven, 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 ven Ven, ven Señor Jesús, el Espíritu y la novia dicen ven Ven, ven, ven Señor Jesús, el Espíritu y la novia dicen ven Ven, ven Ven, 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 ven alzando tu voz y le ven, 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 ven Señor Jesús Ven, 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 ven Ven Jesús, ven, 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 ven Señor Jesús Ven, 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 ven Oh Jesús Ven, 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 ven Señor Jesús Díselo fuerte Ven, 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 ven Ven Jesús Ven, 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 ven Señor Jesús Todos clamando a Él, mis hermanos El Espíritu y la iglesia dicen ven El Espíritu y la novia dicen ven Dile a Él El Espíritu y la novia dicen ven El Espíritu y la novia dicen ven Díselo otra vez, dile conmigo El Espíritu y la novia dicen ven Ven Señor Jesús El Espíritu y la novia dicen ven Sí, 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 ven Señor Jesús Díselo a Él Sí, 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 ven Señor Jesús Sí, 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 ven Señor Jesús Sí, 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 ven Señor Jesús Amén Que se oiga el aplauso para Jesús Él viene pronto Tú vienes pronto Señor Tú vienes pronto Señor Jesús Tenga tus manos alzadas mi hermano Y dile Señor, yo sé muy bien Quién va a estar delante de Ti Muy bien Señor Jesús El limpio de manos Puro de corazón Puro de corazón Que no ha elevado su alma A cosas vanas Ni ha jurado con engaño Ese va a estar delante de ti Señor Cántalo con nosotros ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién en tu lugar santo morará? ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién en tu lugar santo morará? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su santo lugar? El limpio de manos Puro de corazón Que anda en indebida Y su boca habla la verdad No resbalará jamás El limpio de manos Puro de corazón Que no habla para calumniar Y desea su vecino el mal No valora en desinar No valo bendecirá Yo quiero tu bendición Señor ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién en tu lugar santo morará? ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién en tu lugar santo morará? ¿Quién subirá a Jesús? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su santo lugar? El limpio de manos El limpio de manos Y puro de corazón El que anda en indebida Y su boca habla la verdad No resbalará jamás El limpio de manos Y puro de corazón El que no habla para calumniar Y desea su vecino el mal Y su boca lo bendecirá Y su boca lo bendecirá Y su boca lo bendecirá El limpio de manos Y puro de corazón El que no habla para calumnia Y desea su vecino el mal De los balones Díselo otra vez El limpio de manos Y puro de corazón El que anda en integridad Su boca No resbalará jamás El limpio de manos Y puro de corazón El que no habla para calumnia Y desea su vecino el mal De los balones Yo quiero tu bendición Señor Yo quiero tu bendición Jesús Yo quiero tu bendición Señor Yo quiero tu espíritu en mí Señor Mi Dios Yo quiero tu bendición Jesús Mi salvador Lípiame Con tu sangre Señor Mi Dios Yo quiero tu bendición Y aquí estoy Alzando mis manos Bendíceme Señor No hay nada más que yo pudiera desear Tu bendición sobre mí Señor mi Dios Yo quiero tu bendición Jesús mi Salvador Lágame con tu sangre Señor mi Dios Hoy quiero tu bendición Jesús mi Salvador Lágame con tu sangre Dile conmigo así Señor mi Dios Yo quiero tu bendición Jesús mi Salvador Lágame con tu sangre Díselo mi hermano Señor mi Dios Yo quiero tu bendición Jesús mi Salvador Lágame con tu sangre Díselo otra vez Señor mi Dios Yo quiero tu bendición Jesús mi Salvador Lágame con tu sangre Dile conmigo así Dile conmigo así Señor mi Dios Yo quiero tu bendición Yo quiero tu bendición Jesús mi Salvador Lágame con tu sangre Señor mi Dios Señor mi Dios Hoy quiero tu bendición Sobre mí Jesús mi Salvador Lágame con tu sangre Limpia mis manos Mi ser Señor mi Dios Hoy quiero tu bendición Hoy quiero tu bendición Jesús mi Salvador Jesús mi Salvador Lágame con tu sangre Lágame con tu sangre Lágame Jesús Pues todos ofendemos de palabra Nadie está exento de ofender Y de ofenderte a ti Señor Y al prójimo Pero hoy deseamos Nos comprometemos contigo A vivir en integridad A guardar nuestra lengua Nuestra boca Para adorarte a ti Para adorarte a ti Y nada más Para bendecir A todos los que me rodean Para bendecir tu nombre Y a mis hermanos Alzo mis manos y mi voz Para bendecirte a ti Jesús Ya no quiero ofenderte Y a nadie más Señor Perdóname Jesús Lágame con tu sangre Lava mis manos Jesús Quiero ser Íntegro para ti Si tú sientes que tus manos Están sucias mi hermano Y tienes temor de levantarlas O ya las estás levantando Para que el Señor Las limpia una vez más Tienes que creerlo Tienes que tener fe En que Jesús Aún derrama sangre y agua De su costado Esa fuente es eterna Para nosotros mis hermanos No sólo aquel día En el Calvario Quedó para siempre La fuente De su corazón Y no importa la forma En que tengas tus manos En este momento Si el deseo de tu corazón Es que el Señor Las limpie y limpie Tu boca Tu corazón Tus manos Tu ser Y nos haga cantar Estos salmos Salmos 115 y 24 Nos haga cantarlos Realmente con integridad Deja tus manos allá arriba Y dile Señor Aquí estoy para ti Gracias Señor por limpiarme Gracias por limpiarme Y dile gracias Jesús Gracias A ti te doy gracias A ti Jesús A ti Jesús Solo a ti te adoramos A ti A ti Jesús Que diste todo por amor Dejando Dejando mi pasado En una cruz Dile a ti Jesús A ti Jesús Que te vestiste De la majestad Me viste Me viste Me viste siendo un pecado Sin valor A ti Jesús Solo a ti Jesús Solo a ti Jesús Que diste todo por amor Dejando en una cruz A ti Jesús Que te vestiste de la majestad Me viste Me viste en una cruz Dejando en una cruz Sin sin valor Ahora dile Dile a Él Dile a Él Dile a Él Jesús Y despojaste Y despojaste Tú alumbraste Tú alumbraste mi camino Tú alumbraste mi ser Y despojaste Eres mío Eres mío Oh Jesús Oh Jesús Y ha cumplido A ti Jesús A ti Jesús A ti Jesús Dile a Él Que diste todo por amor Dejando a Él 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 En un pecado sin valor ¿Cómo yo podré pagar tanto amor? Si alcanzaste todo el pecado Que a mí adentra de mí Tú lo clavaste en la cruz Y deslocaste a principados y potestades No sé si diste luz Me diste luz Si alcanzaste todo el pecado Que había encontrado en mí Tú lo clavaste en una cruz Y deslocaste a principados y potestades No sé si viste en una cruz Me diste luz Jesús Me diste luz En mi oscuridad Jesús Tú me diste luz En mi oscuridad Me trajiste de tieblas a tu luz Tú eres mi Dios Tú eres mi Señor Y Dios Te adoro 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 Dice lo que hermano Tú lo clavaste en una cruz Y deslocaste a principados y potestades No sé si viste en una cruz No sé si viste en una cruz Me diste luz Jesús Gracias Jesús Solo dale gracias Alzando tu luz Con amor a Él Con el mismo amor Que dio su vida por ti Si tú lo crees que así fue Ahora exprésale tu amor Con gratitud Él es digno Él es santo Él murió Él murió sin pecado Era el mío Y el tuyo Él murió Derramando amor Vamos a adorarle por su amor Su amor Su amor que es grande Incomparable Gracias por tu amor Gracias por tu amor Gracias por tu amor Gracias Jesús Gracias por tu amor Señor Señor estamos aquí Delante de ti Escucha nuestro corazón Jesús Porque sabemos Que por nuestras rebeliones Tu fuiste A la cruz Y el castigo De nuestra paz Fue sobre ti Señor Oh que gran amor Señor Cuán admirable amor Señor Gracias por tu amor Gracias por tu amor Gracias por tu amor Tu amor Tu amor por mí Señor Más profundo es Que el mar Más alto que el cielo Lo está Tu inmenso amor Tu inmenso amor Tu inmenso amor Te separará De tu amor No hay problema Que aparte de ti Eres tan real Que en mi corazón Te quiero adorar Cuando pienso en lo que hiciste por mí Al morir así Al morir así Trabado en la cruz No sé qué decir Me reuní yo ante ti Te amo Jesús Jesús Así es Señor Nada Nada nos puede separar Nada nos puede separar De ese amor Admirable Jesús Que tú diste por nosotros Nosotros ahí En esa cruz Y venimos agradeciéndote Todo lo que has dado A nosotros Gracias Señor Gracias Señor Gracias Estamos tan agradecidos Que no tenemos palabras Como poder proclamar Todo lo que has hecho Tu amor Tu amor Con mí Señor Más profundo es El mar El mar Más alto que esté Nuestra Tu inmenso amor Nada Nada me separa De tu amor No hay problema No hay problema Que me haga parte de ti Como que si eres tan real Eres tan real En mi corazón Te quiero adorar Cuando pienso en lo que hiciste Por mí A morir así Te amado en la cruz No sé qué decir Te olviden de mí Te amo Jesús Nadie me separa De tu amor Vamos iglesia De tu amor Que escuche tu corazón No hay problema Me separa De tu amor Me separa De tu amor Te quiero adorar Te quiero adorar Cuando destrué Lo que hiciste morir Al morir así Al morir así Te amo Jesús Jesús Te amamos Te amamos Lanzamos nuestra voz Y nuestras manos Con gratitud Que me Esfuerza y me levanta Gracias bendito Dios Gracias Jesús Que se oiga la voz de la iglesia Diciendo gracias Gracias Señor Jesús Bendecimos tu precioso nombre Esta mañana Bendito seas Amén Aleluya Gracias Jesús